Que va a ser el caso Sánchez, que va a tener que explicarle a todos los españoles por qué había una trama corrupta en el corazón del gobierno y en el corazón del Partido Socialista. Y que Sánchez intuía algo, no digo saber, pero por lo menos intuir algo está claro. Porque hoy he leído en un periódico que está dispuesto a darle una solución personal a Ábalos. ¿Qué es eso de darle una solución personal a Ábalos? ¿En qué consiste darle una solución personal a Ábalos? ¿En tratar de cerrarle la boca? ¿En tratar de que sea el chivo expiatorio pero que no cuente nada de todo lo que sabe? Porque claro, esto de darle una solución personal a una persona en cuyo ministerio había una organización corrupta y una trama corrupta por su mano derecha, porque es obvio que Caldo no era un simple asesor, era su mano derecha. Ábalos no iba a la vuelta de la esquina sin Caldo y por tanto yo creo que eso de darle una solución personal que es lo que plantea Sánchez a Ábalos es porque Sánchez no quiere que Ábalos hable. Porque si no lo que tendría que hacer es haber dicho dejarse de eufemismos. Porque hemos estado escuchando eufemismos desde el viernes. María Jesús Montero, que ella sabría lo que tiene que hacer. Sánchez, que él es implacable. Pues si eres implacable sal y di Ábalos te largas. Si de verdad Sánchez es implacable. Si de verdad Sánchez quisiera dar un mensaje claro contra una trama corrupta en su gobierno y en su partido hubiera salido y hubiera dicho Ábalos lárgate. Pero no puede decir Ábalos lárgate. Lo que dice es a ver qué solución personal le doy a Ábalos. Pero qué solución personal le tienes que dar a una persona que ocupaba la cúspide de un ministerio donde había una trama corrupta. Lo que tienes que decir es Ábalos lárgate. Pero como no puede decir Ábalos lárgate, le está buscando Sánchez la solución personal. Porque no es el caso Coldo, no es el caso Ábalos. Acabará siendo el caso Sánchez.